¡Los Chismes del Gordo! ¡Muy buenos días, Venezuela! Desde ya sean todos bienvenidos y arrancamos esta sección, Los Chismes del Gordo. Para mí es un honor volver a entrar a sus hogares y divertirnos desde siempre, desde tu casa, mi casa, la bomba. Arrancamos con algunos secreticos de este Miss Venezuela 2017. Hoy en Los Chismes del Gordo te contaremos los trapos sucios del Miss Venezuela 2017, las apadrinadas, locas y pegadas de la imposición de bandas. Además, entérate de los vetados, votados y crucificados por el Canal de la Colina. Todo esto y más aquí en Los Chismes del Gordo. Y mañana jueves 21 de septiembre, Benevisión prepara con bombos y platillos desde su estudio 1, la coronación a la Miss Venezuela Mundo 2017, a la Miss Monagas 2013, Ana Carolina Ugarte, que fue escogida a dedo por el zar de la belleza. Mi amor, me cuentan que esta niña, por supuesto recuerden que ella estaba en ese año y se fracturó el pie y la sacaron. Y a mitad del reality la metieron para coronarla como la Miss Monagas de ese año. Recordemos que ella no hizo nada, quedó medio pegada, pero ahorita le está cumpliendo el caprichito su novio, mi amor, que tiene los cobres, porque recordemos que esas niñas tienen que ahora pagar la franquicia. Mi amor, pagarse el viaje y costearse todo el vestuario. Imagínate tú que eso es un rialero loco, pero bueno, mi amor, al parecer las malas lenguas, su novio es un fuerte patrocinante del Miss Venezuela, y él se bajó de la mula poniendo los cobres, como fue el caso de la Miss Nueva Esparta y Miss Venezuela Mundo 2016, la Diana Croce, que también según mis fuentes dicen que fue el papá quien se bajó de la mula para que ella fuera al Miss Internacional. Pero también me contaron que el papá se cansó, mi amor, de aflujar plata y dijo, no, yo no puedo con más, esto es mucho dinero. Y ella tuvo que recurrir a su novio, mi amor, patrocinante también, para que mi amor le cumpliera su sueño ir al Miss Internacional. Mi amor, que me parece ella bella y fantástica, porque la Diana Croce de verdad es como una Blancanieves, es espectacular, me parece de verdad súper divina. Ahora les voy a hablar de los vetados de Venevisión. Según las malas lenguas dicen que la animadora número uno de Venezuela, nuestra Maite Delgado, si está vetada en Venevisión, digan lo que digan, le hicieron la cruz por haber aceptado animar el bendito concurso este en Miss Tierra Venezuela. Mi amor, aunque a mí no me parece, porque de verdad que Maite Delgado, si le debe mucho a Venevisión, Venevisión también le debe mucho a ella, porque son 25 años de carrera artística, y es una animadora espectacular, súper querida, amada por toda Venezuela. Bueno, mi amor, si Estados Unidos tiene su gran diva, que es la Sacerdotisa Suprema, la Madonna, pues nuestra Sacerdotisa Suprema es la Maite. Mi amor, otros que también están metidos en este paquete, fueron los muchachos de la Superbanda de Venezuela, Huaco. Bueno, mi amor, que según ellos, que sí apoyan al talento nacional, pero eso es puro cuento y tramoya del magazine este portada, que sacaron y dijeron eso, pero los huaqueros sí están afuera, y ellos, yo me enteré, por muy buena fuente, que ellos estaban metidos en la lista de los cantantes que iban a estar en el Miss Venezuela de este año. Pero mi amor, yo me imagino que, bueno, por la competencia, como ya salieron en este concurso, tiran, van para afuera. Otro vetado, al parecer, según mi fuente, fue el estilista oficial del Miss Venezuela, Marcos Gobea, por estar tomándose fotos, y andar para arriba y para abajo, con los organizadores del Miss Venezuela. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, mi amor, Marquito sabe cómo es Osmel, y para qué va a montar en las redes sociales. Ah, bueno, aunque es su derecho de montar fotos con Ali Henry, con el print, pero bueno, mi amor, que es lamentable, este, que Marquito Godea lo conozco, es un excelente maquillador, y muchos años en la quinta, y lo hayan vetado. Ahora vamos a hablar de ángeles, mi amor, que no son ángeles caídos del cielo, ni son los ángeles de Victoria's Secret. Mi amor, se trata de Tobar Angel, Tobar Angel, Tobar Angel, y ese nombre, no les parece así como raro, parece así como que, como cuando uno se come una arepa con caviar, Tobar Angel, imagínate, bueno, les cuento que es uno de sus ángeles, este, que es estupenda y hermosísima, la Miss, este, Amazonas 2017, la Blondie Megan Bessie Scar, mi amor, Osmel no la quería meter, porque tenía unos kilitos de más, y este Jesús Tobar, al parecer, mi amor, armó tremendo berrinche, que eso parecía un caimán soltembrick, en pleno huracán, mi amor, mostrando dientes para arriba y para abajo, mi amor, como un ventilador de patas, bueno, tanto fue, el zafarrancho, que armó, que hizo que los chivos patrocinantes, del Miss Venezuela, le apretaron las tuercas a Osmel, y lograron meterla, entre las 24 candidatas, otorgándole la banda, la que lució, Dayana Mendoza, Miss Amazonas 2007, así que a esta niña, se ve que tiene corona, mi amor, esa huele a corona, una de las tres coronas va a tener, si no es la ganadora, como dicen que, que es la, la ganadora, les cuento, que mi Ana Madrina, me contó, que las primeras fotografías oficiales, del Miss Venezuela, 2017, realizadas por el fotógrafo, Alejandro Lee, donde las candidatas, lucieron un body negro, con guantes negros, escenografía totalmente negra, y unas luces, la iluminación, era tipo una discoteca, bueno, todo eso fue un desastre, porque según los bodies, tenían unas pedrerías, que eran costosísimas, y solo pudieron costear, un solo body con esas piedras, por lo que las mises, una por una, tenían que usarlo, para tomarse la foto, pero yo digo, que ese body, tendrían que lavarlo, meterlo en la lavadora, y secadora, porque algo tan personal, para que un solo body, se lo hayan puesto a las 24, ¿cómo quedó ese body, cuando se lo quitaron? Eso lo haría pantalete loca, ay Dios, me cuentan mis fuentes, que esa sesión de foto, fue solo una presentación, para que conocieran, a las 24 candidatas, viene una segunda sesión, fotográfica, que si son las oficiales, y son al estilo, son mi amor, cara, que aguanten las caras, y los rostros, llegó el momento, de despedir esta sección, estoy seguro, de que quedaron con ganas, de escuchar más chismes, pero el próximo miércoles, traemos mucho más bombazos, mis redes sociales, soy el gordo bello, y me despido, citando, a Walter Rizzo, la felicidad, no es una estación, a la cual hay que llegar, sino una forma de vida, los chismes, del gordo, y el segundo, la felicidad, Gracias.